Efectivamente, en ánimo de donar plasma para ayudar a personas afectadas, me hice un examen seriológico en un laboratorio de alta complejidad de la provincia de Tucumán y me di con la sorpresa que jamás tuve virus. Así que me hice un nuevo estudio con el mismo laboratorio, por supuesto, y volvió a confirmar que nunca tuve el virus. Una inesperada y grave polémica se abrió en las últimas horas. El legislador Ricardo Buzzi aseguró que no tuvo coronavirus y acusó al gobierno y a dirigentes de la oposición de haber montado una campaña para desprestigiarlo. Me quisieron sacar de la cancha, dijo el parlamentario. Lejos de ponerme contento me genera una inmensa preocupación. Yo la pasé muy mal, muy mal. Mi familia, mi entorno de amistades, mi entorno deportivo, mi entorno laboral, todos la pasamos realmente muy mal, todos caímos en cuarentena, hasta la legislatura provincial tuvo que caer en cuarentena. Se paralizó la actividad de un poder del Estado en medio de la pandemia. Imagínate, esto es algo realmente de una enormidad institucional pocas veces vista. Y luego de pasar tan mal, me veo en esta situación, ¿no? La verdad que no estoy para festejar, estoy para preocuparme. Buzzi mostró los resultados de unos análisis clínicos realizados en un laboratorio privado de la capital tucumana. Allí se precisa que el estudio realizado fue la búsqueda de anticuerpos para SARS-CoV-2, conocido como coronavirus. Negativo consta en el análisis que lleva la firma de María Gabriela Simensen de Bielke. Además, se señala que el resultado fue confirmado con dos muestras sucesivas. Yo no soy amigo de anotarme en teorías conspirativas, pero si hay 20.000 argentinos infectados con el coronavirus, el error justo lo hicieron conmigo. Realmente es de demasiada casualidad. Yo no soy amigo de esto, ¿no? Pero tampoco soy ingenuo. Tengo muchos años de política, tengo 57 años de edad, y no creo en casualidades, y mucho menos en la política. El domingo 22 de marzo pasado, la ministra de Salud, Rosana Chala, notificó a Buzzi que dio positivo en COVID-19, según el análisis de PCR del Instituto Malbrán. Al conocerse los resultados, se cerró la legislatura y se aislaron a unas 60 personas de modo preventivo. El legislador fue denunciado en la justicia por el presunto delito de atentado contra la salud pública. Se lo acusa de haber ido a la sesión del 17 de marzo con síntomas. Su par, José María Canelada, sugirió que había sido contagiado por Buzzi. La causa está en el Juzgado Federal Nº 2 de Fernando Poviña y es investigada por el fiscal federal, Pablo Camuña. Se montó la situación, me acusó, incluso en la última sesión me hicieron una cuestión de privilegio, hubo proyectos para expulsarme de la legislatura. Así que, bueno, esto dice algo, ¿verdad? En medio de una pelea entre el gobernador y el viceguerrador de la provincia por la reforma de la constitución de la provincia de Tucumán para lograr la reelección indefinida de los cargos, bueno, esto me dice algo, me hace mucho ruido. Así que calculo que viene por ahí la cosa. Sí, no quiero hacer especulaciones, pero vos me preguntás y yo tengo la obligación de contestarte. Me parece que por ahí viene la cosa. De todos modos, vamos a estudiar muy bien el tema. Mis abogados están sobre esta situación desde hace ya 24 horas y en los próximos días vamos a fijar los pasos a seguir.